Una mujer de 72 años murió y otras dos personas resultaron heridas después de que un gran letrero de la cadena de restaurantes Dennis cayera y aplastara el automóvil en el que se encontraba el jueves en el estado de Kentucky, informó la cadena Wave afiliada a NBC. El incidente ocurrió en el estacionamiento de la cadena de restaurantes en el poblado de Elizabeth Town, en Kentucky. Tres personas, dos mujeres y un hombre, estaban en el automóvil en el incidente, según el medio de comunicación. Una pasajera resultó gravemente herida y fue llevada al hospital de la Universidad de Lostville, donde murió más tarde. Dijo la policía que la mujer fue identificada el viernes como Lillian Curtis. Las otras dos víctimas fueron transportadas al hospital Bumptis, Earl Harding, con lesiones desconocidas, informó la cadena Wave de televisión. Los fuertes vientos contribuyeron a la caída del letrero, dijo la policía. Los testigos dicen que el viento arrancó el letrero de su poste, lo que provocó que cayera sobre el automóvil estacionado. Un portavoz de Dennis emitió un comunicado el viernes. Dijo, Dennis está al tanto del incidente que tuvo lugar en nuestra ubicación en Elizabeth Town el jueves. La seguridad es nuestra principal prioridad y estamos trabajando con las autoridades para comprender mejor qué condujo a esta situación. Nuestros pensamientos están con todos los involucrados. Así escribió la cadena. La investigación sobre la causa de la caída del letrero está en curso. Lo dijo Junior Muñiz. El desvío 1, detrás del ñato Ramírez Yauco, 856-2215.